La policía viene adelantando precisamente una campaña para evitar la explotación sexual y comercial de los niños y niñas acá en el departamento de Caquetá. Me acompaña precisamente el teniente Daniel Cartagena, quien es jefe de la seccional de protección de la policía en Caquetá. Bienvenido teniente de Caquetá Noticias y cuéntanos un poco de qué trata precisamente. John, muchas gracias. En el marco del plan Choque, la Policía Nacional por medio del Grupo del Turismo se vienen realizando actividades de control en compañía del Bienestar Familiar y la Secretaría de Emprendimiento y Turismo del municipio de Florencia, a los establecimientos abiertos al público tales como hoteles, residencias, moteles, sitios de lenocinio, contrarrestando y evitando la explotación comercial de niñas y niñas y adolescentes. Esto se hace ya que el departamento del Caquetá es un destino turístico fuerte en el territorio nacional. Bueno teniente, ¿ya se han presentado casos de esta índole? En el momento gracias a Dios no se han presentado, pero los controles se vienen haciendo de manera constante en cada uno de los establecimientos, pero pues si hemos encontrado actitudes contrarias o hechos contrarios a la convivencia en los cuales se han hecho los respectivos comparendos, ya que se logran encontrar armas blancas, consumo de estupefacientes y demás. Bueno teniente, si alguien tiene conocimiento de algún caso de estos, ¿qué debe hacer? Claro, de manera inmediata debe informarnos a la línea 123 y nosotros con nuestro grupo de turismo, infancia y adolescencia llegamos al sitio para atender este requerimiento. Teniente, ¿esta campaña la realizan en la capital del departamento o en los 16 municipios de la región? En los 16 municipios del departamento realizamos la campaña por medio de nuestro grupo de turismo y infancia y adolescencia. Muchas gracias al teniente Daniel Cartagena, quien es el jefe de protección de la policía en Caquetá y va a conocer precisamente sobre esta campaña para evitar la explotación sexual de niños y niñas en el departamento del Caquetá. Soy yo Martín, informando para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Cervav, trabaja por el ambiente y sus usuarios y quiere que conozca al equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Nos enorgullece resaltar nuestros principios corporativos. Calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervav, agua valiosa como la vida.